...de medios norteamericanos, así salía por sus propios medios de la clínica de Bariloche, en la ciudad de Buenos Aires. Él llegó de madrugada al sanatorio, acompañado por cerca de 10 personas, con su enfermera particular, 4 custodios, con su esposa. Se retiró caminando, como lo vemos, por sus propios medios, subiéndose a esa camioneta, con los vidrios polarizados, pero se lo veía claramente, aparentemente de buen semblante. Sí, estable. Estable, moviéndose por sus propios medios, ni en una camilla, ni en una ambulancia. Recordemos que...